Tengo esta máquina Sinker Simple, ya la había arreglada anteriormente, volvió a fallar. El problema de ella es que se salió fuera de tiempo y se desajustó la tensión. La tensión se desajustó para que la señora le movió. La traía en cero, hasta afortunadamente ya no tiene los números indicados aquí, ya que la máquina tiene cierta edad, ya se le borraron los numeritos, así como se le borraron todos los bordaditos que tenía dibujados acá. El largo de la puntada, los bordados aún se conservan todavía los dibujitos. Y vamos a desarmarlo, no se va a lavar oa ni limpiar, porque ya está limpia, es garantía. Esto nada más es cosa de volver a poner en su lugar y es todo, pero se salió fuera de tiempo. Hay que checar el estado de los engranes, a ver cómo está, a ver por qué se puso fuera de tiempo. Para arreglar esta máquina le quito la tapadera de aquí, se quita un tornillo que la sujeta a este lugar, un tornillo que se vea afuera se quita, se retira con toda la tapa, le quito la placa de los dientes, le quito la prensatela, le quito la aguja, le quito el cangrejo, la bobina, la tapa del carril, todo eso que va aquí. Y después de eso, retiro los tornillos, los chilios estos, retiro el tornillo este, retiro el tornillo este que va aquí, este que va aquí, o lo aflojo, porque se puede aflojar nada más. Aflojo o quito el tornillo de aquí también, ese tornillo. Y este, quito el tornillo este de acá. Quito los tornillos, quito el tornillo este de aquí, al quitar el tornillo este de aquí, la tapa de esta ya sale para acá. Quito el tornillo este de aquí, quito el tornillo de aquí, quito el tornillo este de aquí, y quito el tornillo de aquí, y la tapera ya sale. Después de eso, ya se desarma. Después de eso, lo que se desarma es, primeramente se quita esta tapa de acá, se retira hacia acá, se retira hacia acá, y después de eso, ya procedemos a quitar la tapa de acá, ya les diré cómo se quita, porque se quita de una forma muy especial. Ya le quito los tornillos de aquí, ya sale la tapadera, ya le quito el tornillo de aquí, esta nomás sale, lo levanto de acá primero, lo levanto de acá, y esto sale solo, ya lo guardo. Después de eso, ya le doy vuelta, ya le quito el tornillo de aquí, le quito los tornillos de los chileos de aquí, le afloje el tornillo de aquí. No se lo quite, nada más se lo afloje, y ahora lo que hago es, ya le quito el tornillo de aquí también, ahora lo que hago nada más es, separarla, separarla. Ahí salió, ya sale, salió. Esto ya quedó al descubierto, ahora vamos con la tapadera de acá, de enfrente. Para quitar la tapadera de enfrente, tienen que ver este orificio de acá, y ver por el orificio, allá al fondo, adentro, allá al fondo, adentro, debe de verse un tornillo al otro lado, que sujeta la tapa esta, hay que quitarle el chilillo, es un chilillo que se debe de quitar. Obsérvenlo bien, allá al fondo se ve, no se, ahí se mira, ahí se logra ver, ahí se logra a ver, me parece, a ver, no, no, no se logra ver nada, y aquí no se logra ver, pero, es muy difícil, a ver, a ver, a ver, allá, no se logra ver, porque todas las piezas, hacen estorbo, no se vayan a confundir, no es el hoyo de arriba, es el hoyo grandote de abajo, meten el armador hasta el fondo, aquí derecho, derecho, metiéndolo de una forma recta, van a topar con un tornillo, que está, acá al fondo, acá al fondo, pero, abajo, lo retiran, y ya sale la cubierta, después de eso, cuando ya la vean armada, tienen que volver a poner el tornillo, ahora se palanquea con dos armados, lo ponen aquí, y luego lo ponen acá otro, y palanquean, para que esta pieza salga, y esta sale nada más, haciendo presión hacia afuera, esta es, cosa de hacer presión hacia afuera, y ya sale, voy a ocupar las dos manos, la máquina ha quedado completamente desarmada, las carátulas, la que iba aquí, se tiene que palanquear, con, un desarmador plano, desde este lado, y de este lado también, palanquear ambas, para sacar la, para botar la tapa, cuando el, el botón de aquí, el dial de aquí, se batalla también, lo que tiene que hacer, es palanquear también, con dos desarmadores, porque si palanquean, con un desarmador, se va a golpear, se va a mayugar, y no se va a retirar, lo que va a pasar, es que se va a inclinar, y se va a reforzar más, tiene que empujarlo, con un desarmador, de este lado, otro de acá, lo meten en las ranuras, y lo empujan, palanquean, y ya sale, el tornillo, que se tiene que quitar, es uno que va aquí, pero va, se atornilla por dentro, imagínense, va aquí, meten el desarmador, acá en esta orilla, en esta ranura, y, sale hasta acá, hasta aquí, donde va el tornillo, por el otro lado, le aflojan, lo quitan, ya después que lo retiran, ya se quita toda la, la cubierta, en este caso, no voy a quitar el motor, el motor se quitaría, aflojando el tornillo, quitando el tornillo este, quitando el tornillo este, y ya sale, después, se quita el tornillo este, se quita el tornillo este, se quita este, y se bota, y se quitan los, los hinchos, y sale, fíjense bien, como va el cableado, para que sepa como va, como se acomoda, en esta forma, son tres tornillos, y después de eso, el cableado, como va, por donde debe de pasar el cableado, el cual va sujeto con hinchos, pasa por aquí, pasa por acá, y después se dirige, por dentro, dirige por dentro, pasa por acá, y ahora aquí se detiene, por debajo de esta placa, por debajo de esta placa, tiene que retirar la placa, para quitar la lámpara, se retira todo, se quita el resorte que va aquí, se retira, se retira esto, después se pone el resorte otra vez, el resorte va desde aquí, hacia acá, que no se les olvide, nada más lo vuelven a poner, aquí hay un orificio, donde va el resorte, mucha oscuridad aquí, hay un orificio, donde va el resorte, y acá arriba, enganchada en este hoyo de aquí, eso es para que esta pieza, pueda subir y bajar, ok, ahora, ya reviso el tiempo, que es lo que sucedió, aquí se movió el engrane, se movió el engrane de abajo, que es lo que tengo que observar, primeramente, la máquina esta se pone afuera de tiempo, por las razones, primero, porque la aguja se puede haber bajado, la barra de aguja, se puede haber bajado, o subido, de esta forma que al picar, al picar, pica, mucho más abajo, o pica mucho más arriba, y no enganche el hilo por lo mismo, no creo que haya sido el caso, porque, está bien sujeta a esta, no creo que se haya movido, lo que se movió, es esto, ahora, yo sé que se movió esto, cuando le pongo la placa, le pongo la placa aguja aquí, toda la placa que lleva aquí, yo se la quité, pero se pone, y al darle vuelta, esta parte de la paloma, debe de coincidir, con la parte derecha, de la ranura de la placa aguja, en este caso, no coincide, sino que llega, en lugar de llegar, hasta esta altura, hasta este nivel, que debe de llegar, más o menos, casi derecho a los dientes, a este lado de los dientes, llega hacia acá, aquí dice que se movió, la paloma se desplazó, ¿por qué se mueve, porque se desplaza la paloma? Puede ser primeramente, porque el engrane este, esté dañado, este engrane esté dañado, o el engrane compañero, un engrane, cónico que está allá abajo, también esté dañado, y que entre ambos se barra, y se recorra, la otra, es que se haya movido, de acá, ¿cómo voy a saber, si se movió de aquí, si se aflojó esta pieza, tiene dos opresores, si se aflojó, este eje se aflojó, y se recorrió el eje, si se recorre el eje, se mueve este, también, ¿cómo voy a saber? Es fácil, yo le doy vuelta al volante, y fíjense, cómo se mueve esta pieza, fíjense, cómo se mueve esta pieza, cuando yo le doy vuelta aquí, ok, esta pieza, llevo una ranurita, llevo una marca, una rayita, en este lugar, no se mira, porque es una rayita, que lleva nada más, pero ahí la tiene, tienen que acercarse, muchísimo, para verla, nomás que no puedo, acercarme yo, es una rayita, que tiene dibujada aquí, esa rayita, debe de coincidir, con una pequeña, marca, que tiene también aquí, esta pieza, tiene una rayita, también aquí, esta pieza, esta de aquí, tiene una marca, aquí en el canto, una rayita, que debe de coincidir, esa rayita, con esa rayita, cuando llega a esa posición, ahí baja, ahí bajó, la pieza esa, cuando va subiendo, va subiendo, y sube todo lo que puede, y que ya está dispuesta, a regresar, en ese momento, antes de que regrese, la rayita, que lleva, esto de aquí, debe de coincidir, con la rayita, que lleva acá, con la marca de esta, esta debe de coincidir, con esta, esta rayita aquí está, ok, si coincide, aquí dice, que no se movió, esta, si no coincide, aquí dice, que se movió, y si se movió, hay que colocarla, en su lugar, como se coloca, en su lugar, se afloja, este opresor, y se afloja, también este opresor, y luego, ya se recorre, se recorre, y se vuelven a apretar, los opresores, y ya queda en su lugar, si después de que queda, en su lugar, sigue desplazado, el cangrejo, quiere decir, que también están movidos, los engranes, y hay que acomodar, los engranes, en su lugar, para eso, tiene el engrane, este opresor, y tiene otro opresor, por otro lado, aquí está, en esta área está, que también se afloja, que también se afloja, y una vez que se afloja, se puede acomodar, de esta forma, que esta parte de la paloma, coincida con la ranura derecha, de la placa aguja, vamos a seguir, lo voy a hacer yo, limpie el área, para ver si logra, ya se limpia, limpio un poco el área, para ver si se mira, mejor la ranura, y coincide con la marca, que tiene la pieza negra, entonces, cuando coincide, aquí dice, que no se movió la barra, está en su posición, esta barra, esta barra, no se aflojó de aquí, aquí no hay que aflojar, ni apretar nada, esto está correcto, está en su lugar, ahora lo que tengo que checar, es esto, los engranes, esto, nada más, porque se ponen, fuera de posición, los engranes, puede ser por desgaste, porque ya se hayan dañado, los engranes, hay que cambiarlos, si cambia uno, cambien los dos, porque este engrane, desgasta lo otro, hay que cambiar los dos, o puede ser, porque se hayan aflojado, los opresores de aquí, y se haya recorrido, hay que checar ambas cosas, he revisado los engranes, y lo checo los dientes, uno por uno, y me doy cuenta, que están en perfecto estado, todos están bien, ninguno está golpeado, todos están en forma, y el engrane compañero, el engrane cónico, que es este de aquí, este de aquí, también lo mire en forma, veo que los dientes, están un poco filosos, pero aún así aguanta, no hay razón, para que se salte, un diente, entre este engrane, y este otro, no hay razón, entonces, lo más probable, es que se haya movido, que se haya aflojado, este engrane, se haya aflojado, de este opresor, se haya aflojado, y se haya recorrido, ese opresor, y otro más, que lo sujeta, son dos opresores, que lo sujeta, este otro, que está aquí, se hayan aflojado, y se haya recorrido, así que lo que tengo que hacer, es aflojarlos otra vez, y poner, ahora sí, recorrer, el, la paloma, en su posición correcta, para eso, voy a limpiar los dientes, y voy a ponerle, la placa aguja, otra cosa, que le noté, también, es que esta pieza, tiene movimiento, esta pieza, tiene un movimiento, hacia, no debe tener movimiento, y lo tiene, eso se debe, a que se aflojaron, estos dos, estos dos tornillos, este tornillo, y este otro, se aflojaron, es cosa de, volverlos a apretar, pero estos se aprietan, poniendo la placa aguja, para que los dientes, queden centrados, porque en esa pieza, están los dientes, es como una bisagra, eso, viene la placa de arriba, esta placa, la que está atornillada, y aquí va sujeto, los dientes de la máquina, la pieza donde van los dientes, entonces, cuando ponga la placa, fíjense bien, como se mueven los dientes, también, hay que poner la placa, y que los dientes, queden bien centrados, y una vez bien centrados, se aprieta, ya para que no se mueva, miren, se aprietan, los tornillos de acá de abajo, observen como se mueve abajo, para que no se mueva, hay que poner la placa aguja, entonces, los dientes se miran bien, hay que poner la placa aguja, esta placa aguja, ya casi amerita un cambio, pero pues, todo ya debe funcionar, se pone la placa aguja, se ponen los tornillos, que la sujetan, y después de que se ponen los tornillos, primeramente vamos a, bueno, voy a poner los, los tornillos estos, este tornillo no es el original de ella, pero le queda muy bien, porque no traía uno, y estos tornillitos, son medio batallosos de allá, que no se pongan a desarmar máquinas, a los locos, y quitarle los tornillos, y no se les haga cosa fácil, o liviana, que se les pierda un tornillo, porque no hay, son tornillos muy especiales, que no fácilmente los van a hallar, cuídenos como si fueran oro, hay gente que dice, ah ese me cayó en los tornillos, la voy a ver a que la arregle, que se lo ponga, por un tornillo, ha habido máquinas, que ya nunca se pueden arreglar, por un solo tornillo, que perdieron nada más, así, hay una brother, que hay Dios, hay una máquina, que no hay ni un quinto por ella, ahí tengo unas, que me la han regalado, y no quiero ni hacer, no hay lo que hacer con ellas, esa máquina, nomás hay un tornillo, nomás le pierde un tornillo, y ya no pueden hacer nada, por ahí miren, ahora observen como le muevo, hay que apretarla, cuando los dientes, están en el puro medio, bien centradito, ahí está, ahí está, y luego para acá, se recorre, luego para acá se recorre, hay que apretarla, cuando está en el medio, ahí está, para que los dientes, trabajen con libertad, entre las ranuras, ahí lo apretamos, lo que tengo que hacer es, apretar estos tornillos, miren, vean como está flojo, miren, también está flojo, miren, sin moverle nada, miren, está flojo, flojo, entonces lo aprieto, ahorita lo voy a apretar, con toda mi fuerza, nada más para que vean, cómo se aprieta, y que esto quede centradito, ahorita centrado, debe tener espacio, al lado derecho, al lado izquierdo, para que no roce, es lo que se necesita, ahorita debo de apretarlo, con toda mi alma, con toda mi fuerza, los dos tornillos, no todos los tornillos, se pueden apretar, con mucha fuerza, estos dos sí, después de eso, voy a corregir, la posición del engrame, y que lo aprieto,